Primero les quiero contar lo siguiente, la profecía de Cassandra cuenta la historia de los esfuerzos durante 10 años que tuvo la DEA y el Mossad para desbaratar la creciente participación del narcotráfico, de Hezbollah, en lo que tenía que ver con el narcotráfico, mientras se convertía en uno de los principales carteles. Tiene varios episodios, esa mini-serie, es una mini-serie del año 2022, y en dos episodios de esa mini-serie aparece justamente este señor que yo tengo a mi lado, el doctor Udi Levy. Le quiero mostrar una pequeña parte de ese documental. El doctor Udi Levy es un granito de la creciente. El doctor Udi Levy es un granito de la creciente. La creciente es un granito de la creciente. en el ámbro de los bancos. Bémemt, es además de nuestra la pelea para la pelea. Así no significa que tú compreses un banco. Así no significa que tú compreses un banco lleno de dólares y de caesfes. ¡Bas al grato! En la semana siguiente, el sistema se ha quedado a enfocarse en la carcilla de Aguirre. 10 millones de dólares se descanse en la Lleva-Nan. El proceso de la Lleva-Nan, en la Lleva-Nan, es financiera financiera. Es un problema. En la guerra, las necesidades de la Lleva-Nan, y los pincelos, los pincelos, los pincelos, los pincelos, los pincelos, los pincelos, los pincelos. Cuando yo hablo de Hezbollah no hago distinción entre Hezbollah y los carteles de las drogas. Para mí, Hezbollah y Irán, quizás estarás sorprendido, es el mayor cartel de drogas del mundo. El mayor cartel de drogas del mundo. Exacto. Controlan todo el narcotráfico desde Sudamérica por todo el mundo. Escucho a la gente local hablar del problema que tienen con las drogas y entiendo que es un problema internacional. Si de las drogas y el terrorismo. Y creo que todos nosotros tenemos que entender que, especialmente hoy, cuando Irán, con una sanción, y Hezbollah no tiene la misma fuente de dinero que tenían antes, se dependen totalmente del narcotráfico de drogas para financiar su actividad. Y hay que entender hoy que con las sanciones a Irán y Hezbollah, que no tiene la misma fuente de financiación que tenía antes, hoy dependen enteramente del narcotráfico para financiar sus operaciones. O sea, perdón, narcotráfico y terrorismo van unidos. Desde mi punto de vista, y yo doy charlas en universidades, en todo el mundo, y para mí no hay distinción entre narcotráfico y terrorismo. ¿Usted cree que el terrorismo, o Hezbollah, que es el mayor cartel de la droga en el mundo, según su visión, también está financiando al narcotráfico aquí en la República Argentina? ¿Están en Argentina? Yo me gustaría hablar sobre toda Sudamérica, porque incluso Hezbollah no está haciendo distinción entre los países en Sudamérica. Están mirando dónde es el mejor lugar para trabajar. Si en el principio lo hicieron en Colombia, ahora lo hacen en Venezuela, Ecuador y otros lugares. Así que podemos encontrarlo y moverlo todo el continente. Sí, cuando Hezbollah tampoco hace distinciones en Sudamérica, trabaja con todos los países y se va pasando de un país a otro. Empezó en Colombia, Venezuela, Ecuador y siguen constante movimiento. Pero las drogas, no es mucho tiempo. Tenemos que entender que cuando estás tratando de drogas, estás construyendo una gran infraestructura de economía para moverlo. Así que podemos encontrar, creo que casi en toda Sudamérica, muchas empresas que están establecidas por Hezbollah para transferir las drogas, pero para facilitar la manera de obtener dinero del trafico de drogas. Sí, hay que pensar que el narcotráfico no es todo, sino que esa economía mueve toda una infraestructura para transferir y trasladar las drogas. Y para eso Hezbollah ha establecido empresas, justamente para eso, para transferir drogas de un lugar a otro y para facilitar toda esa operación. ¿Usted cree que en la República Argentina hay empresas vinculadas a Hezbollah? Yo prefiero no hablar sobre eso, pero tienes que creer en mí que hay muchas empresas en toda Sudamérica, en toda Sudamérica, y están moviendo de un país a otro país, pero podemos ser seguros de que están usando, incluso en Argentina, para mover el dinero y establecer empresas. Sí, prefiero no hablar de eso específicamente, pero sí, me tienen que creer que es en toda Sudamérica, pasan de un país a otro, y están utilizando empresas incluso en Argentina para movilizar los fondos. Argentina fue víctima de dos atentados. Usted, obviamente, como miembro del Mossad, lo sabe muy bien. Argentina sufrió al terrorismo dos veces, una vez en la Embajada de Israel y otra vez en la comunidad judía, en un edificio de la comunidad judía. ¿Para ustedes no quedan en Israel ninguna duda de que Irán y Hezbollah estuvieron detrás de esto? Desafortunadamente, sí, sí, seguro. Irán y Hezbollah estuvieron detrás de esos atentados. Creo que no solo tenemos la evidencia, creo que la mayoría del mundo se realiza que Irán y Hezbollah estuvieron detrás de eso. Y no solo nosotros tenemos esa evidencia, sino que la mayor parte del mundo sabe que Irán y Hezbollah estuvieron detrás de esos atentados. Y el error que hemos cometido, en realidad que cometió todo el mundo, es que hasta el día de hoy Irán aún no ha pagado un centavo al pueblo argentino por lo que hicieron. Yo digo esto no porque estoy buscando revanche. No, revanche es no. Revencha no. Revencha no es el punto. El punto es que tienes que reaccionar y hacer algo para evitar que Irán o Hezbollah o otras organizaciones terroristas de hacer otro atentado en el futuro. Si no se trata de venganza, sino de actuar, reaccionar para prevenir. Si Irán y Hezbollah no entienden que tienen que pagar ante un atentado estas características, se pueden repetir. ¿Usted que ha combatido a Irán y ya, bueno, lo hemos visto en el documental, cómo usted a través de sus operaciones de inteligencia pudo determinar dónde estaba ese dinero iraní. ¿Qué siente usted que ha combatido a Hezbollah que la República Argentina en su momento haya querido hacer un pacto con Irán? Estoy muy preocupado por eso, no por mi lucha contra Irán, sino me preocupa por Argentina. Sí, vine, veo este país que es hermoso, pero también estuve hablando con gente y me hablaron de la inflación, me hablaron de la economía, la situación económica. Y nosotros queremos, y yo me siento parte de esto, queremos que Argentina salga de la crisis, que mejore la situación. Quiero hacerlo con el dinero iraní, con el dinero russo, con el dinero venezuelo. Esa es la manera de que Argentina no va sobrevivir, sino que va a durar de nuevo, con el dinero que viene de drogas, de actividades terroristas, estoy hablando de Venezuela, o por el dinero de Putin y Rusia. Esta es la manera, esta es la compañía, esta es la ciudad en la que Argentina quiere vivir. Y me preocupa porque quieren salir, pero ¿cómo? Con Irán, con Rusia, con Venezuela, sí quieren sobrevivir o en realidad volver a florecer como país con dinero que proviene de actividades relacionadas con el narcotráfico, con el terrorismo, estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Putin, de Rusia. Si esa es la compañía que quieren tener, esa es el vecindario del que quieren ser parte. Es el mal camino, es el mal camino. Ahora, justamente por eso, ya que nombra Rusia y seguimos con Irán, Argentina acaba de aceptar una invitación en los BRICS, una invitación junto con Irán. ¿Cómo le cayó eso? Sí, sí, sí. Voy a decir mi opinión. Creo que es un gran errore. Es un gran errore porque tenemos que entender que los BRICS crecieron porque los chinos con los russos decidieron que quieren cambiar el sistema en el mundo porque la política americana y la política occidental. Bueno, hay que entender que están cometiendo un grave error. Hay que entender que BRICS surgió por el impulso de China y de Rusia que querían cambiar el sistema del mundo. No digo que sea una buena idea o una mala idea porque Estados Unidos también cometió errores con las políticas, quizás ejerciendo presión a través de las sanciones. Pero tenemos que ver quién quiere ser parte de los BRICS. China, Rusia, quizás Norte Corea, Venezuela, Brasil. Ahora le preguntan a Argentina. ¿Qué quieren que el Saudi sea? No estoy seguro de que el Saudi sea. Creo que el Saudi está jugando un juego de doble. Sí, pensemos que quienes forman parte del BRICS, está China, está Rusia, Corea del Norte, Venezuela, Brasil. Ahora invitaron a Argentina, Arabia Saudita. No estoy muy seguro de que vaya a participar. Me parece que está jugando a dos puntas. O sea, son todos países donde hay problemas muy graves de lavado de dinero, de terrorismo, de narcotráfico. Ahora, ¿cuál será el significado? Solo dos palabras. ¿Cuál será el significado? El significado será que Argentina va a obtener dinero, dinero, a su sistema, Irán, Venezuela, otros países. El significado será que el país occidental, y especialmente los Estados Unidos, probablemente no va a obtener dinero que se mueve de los bancos argentinos. Porque es un sistema diferente. ¿Qué harán los negocios aquí? ¿Qué harán todo el sistema, todo el sistema económico aquí? Yo creo que esto es un error, esto es un problema, pero, por otro lado, yo entiendo que los chinos ofrecen mucha asistencia, etc. ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, lo puedo explicar de manera simple, que Argentina va a estar recibiendo dinero sucio en su sistema. Dinero proveniente de Irán, de Venezuela, y cuál va a ser la reacción de Occidente, de Estados Unidos. Y no van a recibir dinero o fondos que provengan de bancos argentinos, por ejemplo. Esto va a tener un impacto en los empresarios, en el sistema económico en general. Por eso creo que es un error esto. ¿Esto lo habló con distintos referentes del sistema político argentino o económico argentino? Digo, por ejemplo, los candidatos a presidente... Yo tengo un poco de reuniones aquí en mi visita, y creo que en todos los reuniones con diferentes personas aquí, negocios, políticos, bancos, he levantado este punto. He levantado este punto porque creo que es importante. Bueno, he tenido diversas visitas desde que llegué acá, con diferentes personas, con empresarios, con políticos, con bancos me he reunido, y con todos ellos he planteado este punto porque entiendo que es importante. No voy a decir que están de acuerdo conmigo, sino que tienen una opinión similar respecto de esto. Por lo menos tienen una opinión similar, y eso es bueno. ¿Le preocupa la triple frontera? ¿Es interesante porque creo que estamos hablando de Ciudad del Este y esos lugares por más de 20 años? Y creo que Hezbollah le gusta que estamos concentrando en este lugar. Porque desde entonces, se movieron a otros lugares para hacer muchos negocios, y ellos prefieren que no concentrarnos en los otros lugares. Lo interesante de esto es que venimos hablando sobre Ciudad del Este, sobre la triple frontera, hace 20 años. Y creo que a Hezbollah les gusta esto, este hecho, porque si está concentrado todo el foco de atención en esta zona, en Ciudad del Este, ellos pueden operar en otros lugares. ¿En algún momento se dijo que puede existir un tercer atentado en la Argentina? ¿Lo ve posible o estamos lejos? ¿Lo ve posible o estamos lejos? Sí, lógicamente, las organizaciones terroristas no realizan atentados en los mismos lugares donde tienen operaciones logísticas. ¿Por qué? Por una razón, si realizaran un atentado, se abriría una investigación, empezarían a analizar qué es lo que hacen, a buscar gente, y eso les destruiría su infraestructura, su logística. Pero, el pero, cuando tenemos una situación crítica, y es posible en el Medio Oriente, la guerra entre Israel y el Irán, la guerra entre Israel y el León, la asesinación, algo sucederá. Pero sí es probable que se dé una situación crítica en el Medio Oriente, guerra entre Israel y el Irán, Israel y el Líbano, algún tipo de asesinato. Porque acá tienen una infraestructura muy flexible. Y entonces alguien puede llegar a decidir que se realice un atentado aquí o en Sudamérica. Es fácil, porque cuentan con la infraestructura. Y las facilidades. Nosotros llamamos esto que a veces la frontera argentina es un colador. En mi opinión, no solo las fronteras. Porque creo que estamos sufriendo en Sudamérica en la frontera de las agencias de protección. Sí, no solo las fronteras. Sí, en Sudamérica lo que se está sufriendo es la debilidad de las fuerzas de seguridad. Te voy a decir que cuando visité el país hace 20 años, tuve muy buena cooperación con las fuerzas de seguridad en Argentina. Y ahora que vine... No es lo mismo. Me sorprendió darme cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo. Esto es problemático. Pero no solo aquí en Andesdina. Es todo, creo que, Sudamérica, que la agencia de protección no es suficiente fuerte. O sea, ¿usted considera que las fuerzas en toda Sudamérica están como relajadas? Ahora, Sudamérica está un poco relajado. Relajado, exactamente. No tienen mucha experiencia, mucha tecnología, conocimiento. Y, por supuesto, es abusado por el traficio de drogas y organizaciones terroristas para construir infraestructura. ¿Está al tanto... Sí, perdón. Ah, sí, sí, perdón. Sí, lo que noto es que las fuerzas de seguridad no cuentan con suficiente experiencia, tecnología, conocimientos para combatir el narcotráfico y el terrorismo. ¿Está al tanto de lo que ocurre con el narcotráfico en la Argentina en Rosario? Hay una ciudad que se llama Rosario en la provincia de Santa Fe. Acabo de ver que cubrieron un evento sobre un ataque. No estoy familiarizado con todo el tema, pero no estaría sorprendido de quien está detrás de esto. Y quien está detrás de esto y quien está manejando algo así. Porque siempre digo que no tenemos que concentrar solo los pequeños peces que están tratando con la droga. Sí, no estoy muy familiarizado, pero bueno, habría que ver quién está detrás de todo esto, quién maneja todo esto. No hay que concentrarse en el pez chico, sino que hay que apuntar a los peces grandes, al pez gordo. Y no me sorprendería que hubiera una cierta relación entre el narcotráfico aquí y el radicalismo islámico. Gaby. Gracias, Edu. Buenas tardes. En Sudamérica se está dando hace muchos años una fuerte correlación entre el narcotráfico y las cárceles. Y casualmente mañana, 31 de agosto, se cumplen 30 años de la gestación del primer comando de la capital, del PSC. Si tiene alguna mirada sobre el mundo del narcotráfico y el ingreso y el control desde los establecimientos penitenciarios. ¿Qué es la relación entre el narcotráfico y la relación entre los penitenciarios y los jails y cómo los jails entran los jails? Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque siempre he dicho que cuando estamos lidiando con el crimen organizado y el terrorismo, no importa. No solo es lidiar y encontrar los ases de la organización terrorista, sino que debemos lidiar con otras cosas. Bueno, sí. Siempre cuando hablamos de crimen organizado, cuando hablamos también de terrorismo, no importa. En sí, no solo tenemos que tener en cuenta esto, sino que tenemos que lidiar con dos cuestiones. Una son los activos del terrorismo. Y por eso, en primer lugar, tenemos que hacer foco en la pobreza. Les voy a decir cómo funciona esto hoy en Israel. Y se van a imaginar cómo funciona acá. Ok. Los árabes, especialmente en West Bank, porque son pobres, no tienen ningún apoyo. Los árabes, no tienen ningún apoyo. Si algo sucederá a ti, nos ayudaremos a tu familia. Estoy listo de ser parte de eso ahora. Compran voluntades, totalmente. Sí. Y los árabes, por ejemplo, en Cisjordania en particular, no tienen ningún tipo de apoyo. Y entonces, si los iraníes les envían dinero a la región y después convocan a los jóvenes, por ahí les dicen, por 10 dólares o por 20 dólares podés tirar piedras contra un autobús. Por 100 dólares podés dispararle a alguien por mil dólares si lo matás. ¿Por qué dirían que no? ¿Sí? Y encima les garantizan que si les pasa algo a ellos, ellos se van a encargar de la familia. Y la segunda que tenemos que prestar atención es la prisión, ¿sí? Las cárceles manejan mucha gente. ¿Por qué? Porque reciben mucho apoyo desde las cárceles. Y, segundo, en la prisión, nadie intenta educarlos para cambiar algo en su vida, para darles cualquier esperanza para el futuro. Entonces, la única cosa que tienen es manejar la operación de la cárcel y obtener dinero de la organización. Entonces, también esto ocurre, en segundo lugar, en las cárceles porque nadie se encarga de brindarles educación, de cambiar las cosas, de darles esperanza para el futuro. Si entonces prefieren directamente manejar este tipo de negocios desde las cárceles y ganar dinero. Claro. Claudio, querías preguntar algo. Gracias, Eduardo. Sí, buenas tardes, señor. Fascinado con lo que está contando. Solo quiero preguntarle esto. En todo este discurso tan interesante que usted plantea, no aparece la palabra corrupción. No aparece la palabra corrupción, digamos, ligando, conectando los gobiernos, las autoridades públicas con el narcotráfico. Porque nuestro punto de vista es que Sudamérica es un terreno que abona fácilmente cualquier tipo de tráfico de drogas de este tipo, de drogas de adicción, sencillamente porque las autoridades no existen o están compradas. ¿O hay una coexistencia en términos de convivencia entre el narcotráfico, el Hezbollah, en este caso particular, y las autoridades? ¿Y las autoridades públicas? ¿Y las autoridades públicas? ¿Y las autoridades públicas? No. 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 No puedo hablar específicamente sobre lo que está pasando en Argentina y las otras. Pero sé de otros lugares que hay, indudablemente, conexión entre corrupción y trafición de droga y actividad terror. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir, pero es que se permite que estos agentes radicales florezcan a través de la corrupción. Pero como no conozco, no vivo en Argentina, no conozco los detalles, sé que les puedo decir que sí ocurre en otros lugares. Sin lugar a dudas de que existe esa conexión entre la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Totalmente. ¿Encontró distinta a la Argentina después de 20 años? ¿Encontró distinta a la Argentina después de 20 años? ¿Encontró distinta? La gente es linda, pero creo que desde la última vez que vine los productos, la última vez que vine los productos eran más baratos, ¿sí? Argentina era más barata en ese momento. Bueno, ustedes tuvieron una alta inflación y supieron salir de esa alta inflación. Allí Shimon Peres creo que fue clave. Desafortunadamente no soy economista. Y no sé si tengo una solución, pero recuerdo en mi país, cuando estamos sufrimos, que tienes que tomar una decisión muy difícil, una decisión muy difícil. Y no es popular por la gente, la decisión que estás tomando. No fue popular. Si quieres, no es popular. Totalmente. Si quieres, esto es uno. Segundo, necesitas que la comunidad internacional creerá que la liderazgo es seriosa, ready to take the measure, and then they will be ready to give full assistance. Without it, it's difficult. Sí. Bueno, es muy difícil encontrar una solución a este problema. Recuerdo en mi país, cuando sufrimos esta situación, es necesario tomar una decisión difícil, que a la vez no es popular. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la comunidad internacional tiene que realmente creer en los líderes, que son líderes serios y que están preparados para tomar una decisión de este tipo. Y si lo creen, sí van a brindar ayuda y asistencia. ¿Sabes cuánto le agradezco? My pleasure. Thank you very much. Y gracias por haberme permitido este diálogo. Thank you very much. Sé que usted es un hombre difícil, difícil de entrevistar. Le agradezco infinitamente. Thank you very much. Bueno, Guada, estoy con vos.